Bendiciones, nuestra iglesia de redención divina le invita al primer congreso de caballeros el sábado 8 de junio a las 9 de la mañana. Es un evento completamente gratis donde los exponentes serán el pastor Frank Picón, Gaby Mejías, el salmista Raymond Torres y G. Ramos presentarán su CD. Le esperamos.